Sin tener objetivos políticos claros, el diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México, Gilberto Hernández Villafuerte, reconoció la probabilidad de participar en el próximo proceso electoral del 2024. Dichas declaraciones surgen luego de que el mandatario estatal, José Ricardo Gallardo Cardona, lo mencionara como uno de sus favoritos para contender por la Alcaldía Capitalina. Son varios nombres que el gobernador de San Luis Potosí ha mencionado como cartas fuertes para participar en el 2024, entre los que destacan Juan Carlos Valladares, José Luis Fernández, Juan Manuel Navarro o Ruth González Silva. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.